El malvado profesor dividendo digital quiere hacer desaparecer lo que más nos gusta de nuestra tierra. Y ahora quiere quitarte los canales de la tele. Pero los castellanos y leoneses lucharemos para evitarlo. Usa tus armas y no te quedes sin tu televisión. Si tu vivienda es unifamiliar, usa tu mando a distancia. Resintoniza tus canales y pon las cosas en su sitio. La 7 al 7 y la 8 al 8. Si vives en una comunidad, usa tu super teléfono y pide ayuda a tu antenista. No te quedes sin tu tele.